Estamos listos, estamos ready, estamos listos y preparados Suban el volumen porque empezamos Traffic Show Aquí en Radio Oxígeno Si estás en un momento tenso, todos tenemos situaciones por resolver, problemas, incidentes Llegó el momento del Traffic Show Y todas y todos Vamos a relajarnos estas tres horas con Adolfo Bolívar, Eduardo El Chino Toguchi Un abrazo Jorge, fuerza mi querido Jorge Anila se reporta en el Traffic Show Gracias por estar De lunes a viernes, de 4 a 7 Gracias Anila Desde España Vanesita enganchada en el sonido viral y ahora está en el Traffic Show Este fin de año dice que nos visita Fiorella Y Vanessa también Gracias Manuel Yataco del Mundo Mundial se reporta Saludos José, Adolfo y Eduardo Gracias mi querido Manuel Yataco Aburridazo desde Miami En su yate Porque el chambé en yates También con perritos Ernesto Serpa Desde Miami Sube el volumen Miami Beach Yo paro con Beach Por una palabrita Nos parecemos A toda máquina Con el Traffic Show Chaterrería Acopio Lolo Siempre con Radio Oxígeno Eduardo se sigue reportando a la Nación Oxígeno Saludos a todos ustedes Son chéveres Soy José Briseño Arriba Perú Conectada Soy Rocío Ahora en el Traffic Show Son los mejores Gracias Lo dicen ustedes A no nosotros Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar 4 En redes sociales Eduardo Ratoguchi Ambos en las cuentas oficiales De Chino y Adolfo Oficial Ready to go Radio Oxígeno Las redes oficiales Radio Oxígeno TikTok Facebook Instagram La web Oxígeno.com.pe Y sígueme también A TikTok e Instagram José Ángeles FM Todos hacemos el Traffic Show Bonito Me gusta ese El Tiki Tiki El Tiki Taka El Tiki Taka Por ahí Como está mi estimado José Ángeles Chupete Más conocido como El Premier O Tarola Claro Estoy muy igualito Chupete o Tarola Igualito Pero me quieres ¿No bebé? Esos chats De Chupete Deben de arder Deben de arder Totalmente Oye a las 4 con 7 Justo venía escuchando Ya la parte final De la despedida De Angisita Junto con Chupete Que hacían lo mejor De los 80 y 90 ¿No? Mi querido José Ángeles Chupete Es conforme señor Compiten Ambas décadas Y bueno La década Siempre hay una década Ganadora Al final del programa ¿No? Me parece que fue 80 Me parece ya Ya me estaba estacionando acá Sí Hoy ganaron los 80 Pero bueno Angie Entre ese Medio discurso final Dijo que hoy Venía Adolfo Y no Adolfo viene mañana O sea Oficialmente mañana Ya es su primer día De radio Mejor dicho On the radio Después de las De las vacaciones Así que Igual ¿No? Creo que continúa Mejor bien Los que saben Saben Porque Porque si lo anunciamos Mucho color Ya está capo Ya está en Lima Entonces Este fue Se puede como que Enterar Pues no Se filtra Se filtra Se filtra Se filtra los audios Aunque hemos dicho Que porfa Los whatsapp Se filtra los whatsapp Claro No soy yo Es la inteligencia artificial Claro Tú échale la culpa Ahorita A cualquier cosa A la EA O sea A la inteligencia artificial Echale la culpa De todo Yo no fui Me han clonado Han alimentado Este Con mi voz Y este Han sacado este tipo de audios Que yo no los Este Que no son míos ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? No sé Todo el mundo llama Yo he estado premiado Todo el día me han estado llamando Las empresas Sí Y no puedo contratarme No para eventos Oye verdad Pero nos pueden contratar Para los eventos Adolfo Bolívar Cuatro Cuatro en números Eduardo Toguchi José Ángeles FM No hay problema Porque somos parte de Radio Oxígeno Y te veo muy activo en el TikTok Mi querido Chupete Muchos éxitos en Lo que vendría a ser como que tú Ahí vamos a tunearlo Si José Ángeles FM en el TikTok Ahí vamos a dar la Me gusta Me gusta lo que estás haciendo Un acercamiento al mundo radial Pero también A los que quieren perder la timidez Porque Mira Hemos estudiado comunicación Y lo voy a decir Yo en una universidad Tuvo un instituto Sí claro Pero en ninguno de ellos Nos enseñaron a perder la timidez Nosotros en el camino Estando ya aquí En esta cocina Digamos aquí en las máquinas Hemos aprendido a soltarnos Y agarrar ese tino Ese criterio Esa maña Para Para llegar al público No es cierto Entonces ahí vamos Ahí voy a lanzar algo más A mí lo que A veces me suele pasar Y me cuesta Yo hablo acá en la radio Estamos acá Sabemos que nos dirigimos A un montón de personas De todas las edades Y cuando toca eventos Qué sé yo Yo por ahí Le hablamos al público Directamente Me he parado en un escenario A hacer shows Por ahí Y eventos Ah tú te paras en el escenario En el escenario Claro Bien paradito el chino Pero debo admitir Que hay algo que me cuesta mucho Me cuesta mucho Hasta el día de hoy A pesar de la Experiencia La experiencia Chino 26 años de carrera Sosteniendo A veces Cuando hay una reunión familiar Y estamos en la familia 15 personas En algunos casos 20 Hay momentos En que te dicen Hay algunas palabras Tú que trabajas en la radio Pero no Tienen que decir eso No te lo dicen Pero no sé si te ha pasado a ti Debe ser por lo que te intimida Más estar con tu familia Probablemente Pues no Yo conozco patas Que se meten un discursazo Y todo bien Que tampoco es Pero a mí me cuesta Debo decirlo Cuando estoy con mi familia ¿No? ¿Sí? ¿Pero con tu familia O con la familia de ella? Igual O todos Con la familia Algo que estoy confesando El día de hoy Que nunca lo había Ah lunes de confesiones Lunes de confesiones Y lunes también De lentejas Pero vamos a ir preparando El asunto Para que ustedes puedan elegir Siempre una ochentera Una lenta de los ochenta Una lenta de los noventa Y una dos milera Un bonus track Con el dos mil Oye puede ser lunes de confesiones Como A ver yo Tengo que confesar ¿Tú sabes el de los chats? No pues No no Algo así familiar Porque Yo ya lo he hablado Yo soy muy Muy Ya tengo que confesar Que yo soy un Bien bronquerito Que me conocen Pero sobre todo Cuando tengo que defender A mi compañero Cuando juego pelota O sea me gano líos Tengo que confesar Que me gano líos ajenos Ahí está Eso puede ser O sea yo soy el espectador Pero ahí me meto Y yo ya después Termino siendo ahí Este Uno lo inicia Y yo lo termino Eres fosforito Pues eso es lo que pasa Esa es la vaina Tengo que confesar Que soy fosforito Te prendes muy rápido Me prendo al toque Pero yo sé que Estás tranquilizado bastante En estos últimos años Sí Ya no es el chupete No ya estoy ya Estás más tranquilo Ya más tranquilo Control de emociones Mi hermano No sí De hecho que sí Hay que controlarse Hay que controlarse Hay que controlar todo Mi querido José El chupete El cuerpo Sobre todo el cuerpo Cuando te pide El tiempo también Que son las cuatro con doce De la tarde Ya mañana Adolfito ya se presenta Al programa Llega después de vacaciones Merecidas por supuesto Siempre decimos Que el que toma vacaciones Es porque se las merece De todas maneras De todas maneras Un periodo de descanso Y sobre todo Cuando la pasas en familia Que es lo mejor Sí Lo mejor Ese tiempito Que parece que Fue un montón de días Pero cuando estás con la familia Se hace muy corto Porque como te estás divirtiendo Mucho Los días se te hacen más cortos Y todo Pero bueno en fin Un abrazo para Adolfito Que el día de mañana Se re engancha Al programa de Yetro Si no se ve absolutamente nada No se Vino o no vino Mira el programa Está saliendo bien bonito Hasta ahorita Sin ni las menciones Perfecto No hay que invocarlo Continuamos Por supuesto aquí En el Traffic Show Con Chino Adolfo En la parte de la Junta de José Ángel De Chupete Y no lo nombro Porque ni siquiera Se aparece hoy El productor Continuamos Traffic Show Aquí para decir Que nos respiramos Buena música Suba el volumen Everybody needs somebody else Cause we all need to get a little bit of some pleasure Traffic Show 4 con 30 de la tarde Por supuesto que estás escuchando Traffic Show Con Chino Adolfo Adolfito ya se engancha Oficialmente el día de mañana Y tenemos la apuesta Pero ya no hemos dicho nada más Porque tú sabes que ahora Pues lo chato Esa cosa se filtra Sí, sí, sí Y acá si no pregúntale a mi querido José Ángel Sotaro la Chupete ¿Me quieres? ¿Me quieres sí o no? Pásame tu currículo ¡Te amo! Entonces la apuesta se Igual se ha cambiado para el día nada más Se ha cambiado un día nada más Continúa la apuesta Continúa la apuesta Tienen que quedarse callados No vayan a decir nada No, no, no pasen el dato Este es para los que saben De la apuesta que hemos hecho Para los que saben Que lo hemos contado el miércoles El jueves, el viernes Claro Y hoy día lunes Hay como un refresh Un F5 Claro De la apuesta Entonces mañana es El gran día El gran día, ¿no? Mañana es el regreso de Adolfito El regreso de Adolfo Bolívar Acá lo esperamos Con los brazos abiertos Sí Y con todas las ganas del mundo Y esperando los regalos Atentos Que ha comprado Claro Atentos a Atentos a TikTok Live Ya Porque lo vamos a estar esperando Hemos hecho una pequeña Digamos apuesta Sí, claro Y es la siguiente Vamos a abrir el TikTok A 5 minutos Para las 4 5 minutos antes de iniciar el programa Y allí Vamos a ver Si Adolfo Llega Después de sus vacaciones Recargado Y a la hora Que tienen que llegar O si llega tarde El chino y Chupetti Ya apostamos que va a llegar 20, 30 minutos Más tarde No sé Pues ya Eso lo A ver Lo veremos mañana 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 vemos Porque llega tarde Llega cansado Claro Renegando Renegando Mira Lo de renegando Ya es parte suave Pero renegando De los que ha vivido En sus vacaciones Se va diciendo Oh, yo le he pasado bonita Bonita Y después punza Un chamar Un ramo de flores 25 dólares En Caquetá Compra pues las flores Claro El primer video Que cuelga 25 dólares Un ramo de flores Caro, caro La pregunta Mañana nos trae Un chocolatito O algo Mínimo ¿Tú qué dices Chupete? ¿Chocolate? No Lo que pasa Tampoco vale tu amistad Lo que pasa Es que uno siempre Cuando viene Del extranjero Siempre puede traer Un recuerdito Un souvenir Un chocolatito ¿No? Un chocolatito Ya veremos Pero no Trae o no trae algo Sí trae algo Pero Lo sometemos a votación Pero un chocolatito No, ahí no más No, pero Es que no interesa Si te trae un Este Pero se lo va a comprar aquí Subiendo En la máquina En la máquina Sneaker Oye, atentos Mañana al TikTok De Radio Oxígeno Ya vamos a ver Si pagamos Bueno, ah Por cierto Si llega Puntual Los 5 minutos antes Ya el chino Tenemos que pagar la apuesta Le invitamos lo que quiera comer Le invitamos un postre Le invitamos algo Un postre Claro Lo que sea Claro que sí Que abra la boca Y que reciba lo que le damos 941-805-223 Audio Whatsapp 941-805-223 Bueno, también siempre tenemos habilitado El 21-21-026 Pero mañana Adolfo ¿Nos trae algo o no? Ah, mira ¿Nos trae algo? Yo quiero creer que sí Un chocolatito Yo quiero creer que sí Claro, porque es que No tiene que traer algo de valor No, no, no Algo así No tiene que traer algo caro No Te puede traer un caramelo Y mira, ¿no? Claro Así como hacía por ejemplo Nuestro amigo Chucho Claro De su viaje Me trae un toffee de Hawái Claro Pues sí, qué rico Un caramelito Caramelos extraños Del mundo mundial Un toffee salado Sí, toffee salado Bien rico Estaba hecho con agua Del mar de Hawái Del mar, ¿no? Del mar, muy rico Por eso digo, pues Sí A ver, ¿qué dice la Nación Oxígeno? ¿Qué dicen los chulos? ¿Trae algo? 9-4-1-80-5-2-2-3 Audio WhatsApp No son riquezas, ¿ah? Estamos pidiendo algo, ¿no? Pues es como que una costumbre de viajero ¿Qué nos va a traer Adolfo de Nueva York? ¿Qué nos trae Adolfo de sus vacaciones? Le pregunto a Dibu Mientras esperamos que lleguen los audios Mi querido Dibu ¿Cómo estás, Dibu? ¿Todo bien? Dibu ¿Qué tal? Primera vez que yo no te veo Con un polo que no diga algo de oxígeno Porque es que no, tiene una colección Que creo que Dibu es el único Impresionante Es el único Claro Que le hizo con Ocho poleras distintas de oxígeno Y ni sabía que existían Sí A mí nunca me la dié De todo tiene Pero bonito Pero bonito ¿Qué habrá que decir? Ya bueno, pero Este, mañana Este ¿Viene con un souvenir o no? Este Adolfo No, ¿para qué va a venir? Que venga tal cual Ya está, ya Y no te preocupes por los regalos Hombre, eso lo compran en el aeropuerto Y ya está Ah, ya la máquina Nomás Ya está Tolerón Y todo lo demás Por ejemplo Mi querido Dibu O sea, tú cuando por ejemplo Ya Saliste de viaje Vienes a tu Después de tus vacaciones Vienes Y les traes algo a tus amigos A lo más cercano Nunca Nada Nunca Nunca Es más, ni siquiera se te vea Que te fuiste de vacaciones Es verdad No, ni avisa que se va Todo el tiempo que salí de vacaciones aquí Nunca traigo nada Ah, nada, nada No, no, no Pero digamos que saliste de viaje, ¿no? Ah, ya Por ahí, no sé Ah, le voy a llevar Un chocolate Un platito Nada, no La mierda No, no, no No Las veces que he podido invitar algo Directamente Ah, directamente Ah, ya toma Te invito Algo así Exacto O sea, no es parte de tu costumbre Digamos Comprar Unas galletitas No, se los traje de No sé De Bolivia Claro De Italia De Italia No sé No, no No Nada Bueno, Divo es así Claro Divo es así Claro Dice que no hace falta Divo es claro y conciso, ¿no? Claro No escriban, por favor Manden audio, pues ¿Sabes cómo? Audio Ahora si Adolfo está escuchando Ya que trae algo también para mí Ah, bueno, claro Audio, hay que pedir El que pide poco es loco Es cierto, pues, ¿no? 941-80523 Audio, Whatsapp Díganos, por favor Audio ¿Qué nos va a traer Adolfo de Nueva York? Pero envíen audio, por favor, ¿no? Y de paso Hacemos la pregunta a ustedes, ¿no? Cuando ustedes Vienen de viaje de algún lado Por vacaciones Por el motivo que fuese Se fueron por dos días Por una semana Por un mes A visitar a un familiar Cuando regresan a su tierra No sé Traen cositas de allá Siempre traen algo ¿Qué traen? Porque a mí me regaló hasta llaveritos Oye, mira Me fui a Colombia Y trajo un llaverito de Colombia Ah, muchas gracias A mí me trajeron de Nueva York Cuando fue un amigo acá De Estudio 92 Me trajo un llavero increíble De unas zapatillas de Jordan Ah, ya, miren Espectacular Y venían en una cajita Así como de zapatos Y todo Así, espectacular Ese regalo Pero te está Tu marido No, no No, es mi amigo Te estará Te estará Pero oye Me trajo Me dijo Oye, estaba caminando por Nueva York Y vi eso Y dije Ese yetro Ese yetro Pero qué gran amigo Para que te regale Es muy buen amigo Claro, porque Se va a casar ahorita Pero más allá del precio, ¿no? Ya, más allá Sí O sea, lo vio Y se acordó de mí Ah, se acordó de mí Y me dijo Ya, este yetro Y me lo trajo Y tu talla Justo pues Claro Que le dé los permisos Para viajar Claro Ay, Dios mío ¿Cómo hacen? Oye, te voy a decir Lo compran con un llavero ¿Cómo hacen? Te voy a decir a alguien Que me dio un súper regalo Una amiga Que también viajó Viajó a Orlando Y me regaló Y me regaló un par de zapatillas Pero de las bands De las últimas Pues de la Regalazo, ¿eh? Me trajo La quiero mucho Claro, y de ahí salió Diez días de vacaciones Claro Oh casualidad Sí, que voy a sacar Mi última canción, por favor Quiero tener tiempo Para componerla Hacer los arreglos Yo tengo, mira Tengo la suerte Y la dicha De tener muy buenos amigos Tengo la dicha Y la suerte De tener muy buenos amigos Te compran tus amigos Te utilizan tus amigos Lo que no sabe Este huevo es barato Con una zapatilla lo compro Una zapatilla talla Mueve todo el edificio Para que me den un descanso Bueno, entonces Audio WhatsApp 941-805 Recién repasita, ¿no? Verdad, ¿no? 941-805-223 941-805-223 Audio WhatsApp Y si usted tiene la costumbre De cuando los que han viajado Va a ver esta pregunta No, pero no hace falta Ah, no, pero te vas a Tú puedes Arequipa Claro Jimmy, el operador de acá Para que sepan Siempre va Arequipa Y nos trae cosas Arequipa Siempre Oye, yo tengo un amigo Que por ejemplo Le pasé a mi Oye, la última vez Se lo tomó Se lo tomó Me sorprendió A un amigo A José Claro Este, a José Que son parte del team De las cañas Ya Y él viaja mucho Ayacucho Y me trajo una trucha Ah, mira Congelada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien Pero de allá Una trucha Bueno, ¿eh? Me quedé sorprendido Buen regalo ¿Y una trucha? ¿Qué es esto? Claro Buen regalo ¿Qué trucha es? Le dije ¿Qué trucha te pasa? Cuando se van de viaje ¿Qué regalito traen ustedes? ¿Qué regalito por ahí? ¿Qué recuerdo? Si traen o no Tiene la costumbre O si traen o no Dibu, por ejemplo Ha dicho que ¿Para qué? Nunca, dice Dibu Con la apura Si no te agradece No te saluda, nunca O sea, trayéndole cositas Dice Dibu 941-85223 Audio es WhatsApp Esto es Traffic Show Continuamos Traffic Show Por Radio Oxígeno 4.56 de la tarde Estás escuchando Traffic Show Un poco de... Esto vendría a ser New Metal, pues, ¿no? ¿Algo, no? Eso es, este... Industrial Industrial, ¿no? Industrial, sí Pero sí está por ahí Tiene ese sonido así Sí, sí, sí Contra agresivo, ¿no? Sí, claro que sí Bueno, New Metal vendría a ser Limby Limby, esqueleto Esto es industrial, ¿no? Sí Lo mismo que hacía Nine Inch Nails Nine Inch Nails, ¿no? Bueno Y Marilyn Manson Que es uno de los artistas Marilyn Manson Sí Como hacía el personaje Súper, súper artista Qué bueno Qué bueno era el trabajo De Marilyn Manson en su época Bueno, pero se metió En un lío de aquellos Bien complicado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Salió del lío En el que estaba metido? Ah, mazo Se la libró un poco Se la libró un poco Se la libró un poco ¿Cuándo haces el capítulo? Ya lo hice Ya lo hice ¿Y dónde lo escucho? ¿Dónde lo veo? En AudioPlayer Descarga tu AudioPlayer Totalmente gratis El episodio es como Está en la cuarta temporada Y se llama Tus padres tenían razón Marilyn Manson Era un monstruo Es una pregunta Ahí pueden ver el episodio Pueden verlo, ¿ah? Sí Oye, Yetro en Instagram Yetro con Votah Claro, y ahí les dejo los links También para que Esa es música del diablo Ponga música de Dios Era un escándalo Yo me acuerdo que Mis tíos estaban como que Locos porque En la casa a nosotros Nos gustaba Y no, ¿cómo puede ser? Digo, ese tipo está loco ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Y cada La gente se inventaba Algo diferente Cada día de él, ¿no? Es que en todas las generaciones Siempre los adultos Siempre Y ahora ni tanto los adultos ¿No? Ahora todos como que Siempre le echan la culpa A lo que ven A lo que consumen en televisión A lo que Escuchan en radio Sí Ahora el consumo de internet No, que ese pata Está loco porque ve TikTok Y no sé Tú sabes que Es así Un tema así Meio complicado Yo creo que Parte de la nueva generación No ha visto O a lo mejor que no ha conocido O no ha visto los videos De Marilyn Manson Y los revolucionarios Que fueron en su tiempo Pero me pasó Que una vez invité A una amiga a mi casa Qué raro Y yo estaba ¿Ya? No, yo estaba escuchando A Marilyn Manson Y ella no sabía Llegó y se sentó Y yo fui a mi habitación Busqué unas cosas ¿No? Estaba como cocinando Y de repente Estaba el video Y estaba la canción Y me acuerdo que cuando vi Tenía como una cara Como de terror De terror Te lo juro Y yo nunca le he visto esa cara Vete Quiero poner Vete Este pata me va a hacer algo malo Pero la canción Era increíble ¿No? Ya, pero para ella no pues Pero creo que el video Y la canción Y todo lo de Marilyn Manson O sea, seguro que estaba Con los ojos viendo la televisión Así pero como horrorizada Y le dije Qué loco ¿Ah? Porque Sino una generación Que ha visto de todo Que ha visto de todo Un poco Un poco Y otro dijo Ya voy a cambiar Voy a cambiar Te voy a poner otro video Te voy a poner otro video Y le puse ese Suban el volumen Malo eres Pobre chica Traumada de por vida Quedó Claro Ahora escucha reggaetón Tonto amigo Sí No, es que le pasó La chica más fresa Así Justin Bieber Ya era como para ella Era fuerte Justin Bieber era un rockstar Claro Sí Lo más fuerte Que escuches de Harry Styles Claro Harry Styles Justin Bieber ya era como que Es un clásico Muy loco Justin Bieber era muy loco Para ella Y ahí no pasa absolutamente Nada Casi las 5 de la tarde Y te cuento que Con Preparo Movistar Regresar El regreso a clases Va con todo O regresa a clases Con todo Recarga desde 7 soles Y regístrate para participar Por una de las 10 gift cards De 1500 soles Para útiles escolares Cae pero perfecto Pero perfecto Chino Además disfruta de tus apps Favoritas inmediatamente Sí ¿Qué esperas para recargar Movistar Con todo? Con todo Ya lo saben Bueno Para los que recién se van Enganchando al programa Y hoy De alguna forma Dicen Oye ¿Por qué Adolfo No lo escucho hace mucho tiempo? Él sigue de vacaciones Mañana Regresa de vacaciones Claro Estuvo de viaje Si siguen sus Como sus redes sociales Claro Ahí ha estado colgando Bastantes cositas por ahí De su viaje Pero ya mañana Retorna ¿No? Por supuesto Y bueno Lo que habíamos preguntado A todos ustedes Es cuando si ustedes Regresan de viaje O sea se van por turismo Claro Se van porque viven allá Después vienen un tiempo acá Al Perú Y viceversa Entonces Cuando se van Y no necesariamente al extranjero Cuando te vas También A equipa Te vas al equipo Te vas a otra ciudad Te vas a A Iquito Te vas a Tarapoto Te vas a Apuno Te vas a Julián No sé A recorrer el Perú O te vas a la mina A la mina A la mina Después ir a la mina La pregunta es Ya La pregunta es No puedo creerlo Pero bueno ¿Regresas? Sí Con algo Con algún tipo de souvenir Algún caramelito Con algo ¿Regresas? O dices ¿Para qué? Como Dibu Mano vacía Nunca Nada La teoría de mi gran amigo Y lo estimo mucho Por supuesto Dibu Es ¿Para qué? Dice ¿Para qué traer algo? Suficiente con mi presencia Y mi saludo Ya llegué Listo Bueno ¿Creerá él? ¿Tanto así? Es Michael Jackson Está bien No todo Tiene que por qué traer Este Yo siempre traigo Cositas artesanales Que identifiquen Al pueblo O a la ciudad O al país Donde voy ¿No? Por ahí algo ¿No? Audio Whatsapp 941805 223 ¿Qué dice La Nación Oxígeno? Los escuchamos Audio Whatsapp Audio Traffic Show Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola 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 Toyo Toyo Radial A todos Yo creo que Adolfo Mínimo tiene que traer Algún presente Para cada uno Mínimo Porque eso Es un bonito gesto ¿Ves? Solo cree decirles eso Gracias hermano Con permiso Radio Oxígeno Habla Chuls Buenas tardes A toda la Nación Oxígeno ¿Cómo estás? No, nada Yo no traigo nada Porque yo si viajo un montón Fuera del país Por el tema de chamba Qué chévere Pero no, no traigo nada Porque Mi trabajo también Los que viajan Cuando vienen También no traen nada Así que A la querida Una con otra Que no fiebre La mujer Pero tú debes poner el ejemplo Hablamos A la esposa Si tú empiezas a traer A lo mejor los demás se contagian Bueno, buenas tardes chicos A todos ustedes Yetro Chupete Toyo Radial Estoy llevando Cada vez cuando se manda Cuando se viaja a un lugar Ya sea Al interior del país O al extranjero Siempre se tiene que traer algo Por ejemplo Hace poco Mi tía fue a Marruecos Marruecos Trajo unos Unos Un marroquite trajo Bueno Eso sería todo Ah, pero te trajo Decirle simplemente Adolfo Que mande fruta Que mande fruta Hola chicos ¿Cómo están? Les hablo desde Arequipa Soy Alejandra Y siempre a mí me gusta O siempre Bueno Parientes O amistades Que han venido de viaje Siempre me han traído dulces Y la última vez que vino El enamorado de mi hija Me trajo dulces mexicanos Buenazos Uy, qué rico La verdad Y eso me encanta A mí los dulces Pero la verdad Que sean pues fuera de serie ¿No? Claro Un saludo Un beso de acá Desde Arequipa Está haciendo frío aquí Un abrazo Bueno, algo que yo traigo Siempre es un cuadro Un cuadro con La ciudad a la cual he visitado Un cuadrito Para que lo pegue Para que lo pegue en su pared En la pared Para que lo tenga ahí Y recuerde Que alguna vez Alguien que estuvo ahí Se lo regaló Chau, chau Buenas tardes Buenas tardes De Suquío Yo he viajado En algunas oportunidades ¿Quién la voz de la tarde? Cuando uno viaja La maleta le queda tan chica Con las cosas Eso tiene razón Para tu entorno familiar Sobre todo Si tienes hijos Entonces lo que más trae uno Son llaveritos O así Algunas figuritas Que identifican a las ciudades O las ciudades Que has estado Unimentado De los amigos Radio oxígeno Que de razón Chul Tiene razón Lo que él es Que aburrido Nueva York Es que la clásica Es este Esas cosas para Adornar la cómoda Del cuarto Para pisar papeles Que viene a ser Estas esferas De cristal Que adentro Tiene agua Con dibujitos Y la clásica Esa esfera Con Los taxis De Nueva York Y diferentes modelos A cada uno Le da su Su vómito De cristal Con agüita adentro Eso que uno lo voltea Hace globitos Por adentro Uno de esos Para cada uno Y entre los globitos Buen regalo Buen mujer Muchas gracias Por estar siempre ahí Alegrando en las tardes Bueno Con respecto a los regalitos Es bastante complicado Porque si traes Para una persona Tienes que traer para todos Esa es la otra Es que no son para todos Es una locura Porque Si no trae Supongamos que son llaveros O sea Un llavero en Nueva York Por lo menos Te va a salir 10 dólares 10, 12 dólares Pero compran el barato Hay de 8 Pero ya son muy así Uno lindo Te sale 18 dólares No pues Pero eso ya es para Mejor que me lo de Que hay en efectivo Para uno Y si se olvida de alguien Es un problema Yo antes traía Pero de verdad Que venía con un bolsón De cosas De regalitos Que al final Los 100 dólares En regalos Ya no traigo nada Ya no salió Pero algo les va a traer No pierdan la cena Tráeme algo Tráeme algo Bueno Ya Yetro también Yetro Yo creo que sí Yo creo que sí Y fácil Van a tener que pagar Las puestas Si lleva su regalo Para cada una Y llega temprano Le tiene fe Le tiene fe Y va hacia uno Cuando regresa De viaje Ahí ¿Qué has traído? Te preguntan ¿Qué has traído? ¿Cómo que has traído? Uno lleva su cariño ¿No? ¿Qué has traído? Cuando reciben su regalo Ya escondido Dice ¿Qué es esto? ¿No me has traído? ¿Qué es eso? Mejor no traiga nada Imagínate ya Saludos Traffic Show Esa experiencia La estoy Radio Oxígeno Estimado de verdad Chul Chul ¿Qué neta? ¿Qué neta? Hola A la Yetro Hola Seguro que Adolfito Va a traer hielo Ve de allá Claro Está muy frío Y como se ha derretido Va a traer una botella Con agua Nomás Rebesto muchacho Con su hielo Oye Qué buena Qué buena Hablando de Nueva York Y de gente que Que lleva y que trae Oye un saludo Y un fuerte abrazo A Chupete ¿Cómo se llamaba la chica Que vino y nos trajo De Nueva York Unos gorros Oye muy chévere la chulcita Susana Susana Y Walter Y Walter Exacto Oye Esa chulcita nos trajo Desde Nueva York Unos gorritos bien bonitos Adolfo le trajo un vinilo De verdad espectacular Mañana le trajo el regalo Que le dejaron de Nueva York Y hablando de Nueva York Luis Ramírez Está escuchando Radio Oxígeno Gracias Lucho Ramírez Soy hincha del Traffic Show Oye gracias No yo No yo No yo Me quedo con La botella de agua Está buen hielo Pero con No botella de agua Oye acá está el hielo Pero derretido Derretido Pero O sea tiene razón también La chulcita que Que manda este audio Y comenta que los Llaveritos están 8 dólares 9 dólares Claro Claro pero No necesariamente Tienes que tener un llavero Yo digo mira Con que tú traigas Un chocolatito Un toffee Un caramelo Oye toma Te traje eso O sea no interesa Lo costoso Mira traer chocolates Es un éxito Si 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 Y si ya no te da el tiempo Te vas al grifo Y compras una bolsa No se puede traer bebidas Una lata de bebidas Si se puede Si encuentras piña canada No 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 Si hay piña canada Ah bueno Eso si para mi Sería el regalo Todo lo que puedes traer Lo puedes traer en tu equipaje No de mano Sino en la que va A bodega Ahí puedes Puedes ponerlo Pero Mira te solucionas la vida Comprándote un paquete De caramelos Y uno de chocolatitos Que en Estados Unidos Abunda en esa cuestión Y de las marcas Que no hay acá Y repartes Porque 10 dólares Con cada llavero No Yo no Muchas gracias Chuls O sea de pronto Por ahí pues Para tu familia Más cercana No yo no lo pienso Son 10 dólares Son 10 cocos Claro Continuamos en el Traffic Show Aquí por Alexina Por supuesto Ando respiramos Buena música ¿Qué tal amigos de Traffic Show? Les saluda su amigo Raúl de Chiclayo Bueno Yo cuando viajo a Huancayo Yacucho Obvio que de acá llevo Mis quincones De Chiclayo Que les gusta A mis amigos de Huancayo Yacucho Manda a la cabina Yacucho trago mis retablos Mis piedras pulidas Y de Huancayo Trago mis chullos Mis chumpas Para regalar a mi gente Acá Saludos Buen programa como siempre Bendiciones Buenas tardes Orlando desde Chiclayo Bueno siempre que viajo a Lima Ahí la gente me pide su quincón San Roque La vieja confiable Nunca falla Saludos Hola chicos de Traffic Show Les cuento Bueno yo paro viajando más Me voy a Besarequipa Me voy a Cusco Más me gusta ir a Arequipa Porque allá Lo que me gusta más Es allá Los quesos La comida Que hay varios tipos de quesos Me encanta el queso de allá Traffic Show Por Radio Oxígeno ¿Pero eso trae o no? Sí Hola chulo ¿Trae quesos? Yo no creo que les traiga Nada material a ustedes Pero no es porque no quiera Sino porque miren El señor chino es millonario ¿Qué cosa le podría regalar? Un auto o algo así Pero eso no es posible Obvio A Chupete pues le regalaría Pues que un par de mujeres Pero tampoco eso no va a ser pues Y yetro Qué malcriado para decir eso Bueno Chau chuls Pa eso Traffic Show Por Radio Oxígeno Hola chicos Yo cada que voy de viaje Traigo el imán para la refi Imán Hola chuls ¿Qué tal? Saluda Joana Aquí como todos los días Conectada con ustedes Gracias Bueno sí Se supone que la gente Con la que tú chambeas Es con quien más contacto tienes Y es la gente que más estimas Entonces tú no puedes ser tan roñoso De haberte ido de viaje A cuanto pueblo existe Y no traer Ni siquiera Un chicle Así que lo siento Este Mi querido Dolfito Pero tienes que traerte algo Y por favor Que no sean cosas de la máquina pues Tienes que traerte algo Tienes que pedir permiso Oriundo de cada lugar Donde has estado No sé si Un abrazo chicos Pásenla lindo Aquí los sigo Traffic Show No sé si como que están En cada lugar Hola muchachos Yo me conformo con un chocolate En serio En serio No se hagan ilusiones Confórmense Con su toffee Que le van a traer Saludos Eso valemos Para mi perfect show Como están Buenas tardes Aquí escuchándolos Estoy forrando cuadernos Y libros Que no le gusta a los papás Forrar Así que viene una entrada De paso Un emprendimiento Forrando cuadernos Y a mi me gusta Traer licor Hace poco viajé A Tarapoto Y traje Coctel de coco Coctel de Siete raíces Siete veces Sin sacar Y varios cocteles Y claro Los souvenirs Como dice Chinito En el suelo te espero Esa es buena Yo llevo el otro Montessori Y me gusta Escar las cositas Más pequeñas Que puedo encontrar Que sea muy semejante A las cosas Reales Para poder trabajar Cariños chicos Cuídense mucho Hay algo que no Que yo coincido Con algunos audios Es que Ya trago Cuando traes trago Ya es para alguien Que realmente Es como que muy especial Claro Porque un trago No es barato Pues no Bueno Jimmy Justo hablando de Jimmy Me trajo anís De Arequipa Sí siempre traes Muy rico Anís Nájar Bueno Bueno Ya dijiste Anisado Pero es la marca Siempre trae cosas La vieja confiable Como dijo Pero si vas a Arequipa Traes a mi la pasada También unos chulos Que rico Un 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 anisito Buenísimo Claro O sea Ese es un bajativo Pero extraordinario Sí Pero coincido O sea Igual Más o menos Uno suele invertir Una buena Digamos Hay que Dolarizar el tema Para que se pueda entender O sea Te vas a cualquier parte Del mundo Y te tienes que gastar Más o menos Unos 40 50 cocos En souvenirs Claro En cositas Por lo menos Por lo menos Porque compras Llaveritos Compras imanes Te puede costar Un dólar De pronto O 50 centavos O 50 centavos Centavos de dólar Pero vas sumando Esa vaina Y compras 20 Porque dices Uy hay que Pero también hay que Mandarle Pero también Y no Y la pida Es que te pones a ver Y son un montón Y hay gente que a veces Te pide Oye tráeme de tal lugar Un llavero de no sé qué O un polo O algo de no sé dónde Sí pero y cuando Te digan Ya ¿Qué quieres que te traiga? Claro Pero si es un regalo Reciben Pero no se pueden conformar Con una foto Que le envío al whatsapp Mira acá estoy Al grupo de trabajo Todavía No se arroño Y souvenir para todos ustedes Envíenme Algo que me pareció a mí Loco Fue una persona Que me pidió Un llavero Del Boca Juniors Pero te voy a decir ¿Por qué loco? Dice Compre un llavero Del Boca Juniors Allá en el barrio Del Boca Juniors Ya claro Eso fue en tu último viaje Sí Pero fui al barrio ¿Por qué no te quedaste por ahí? Tú hubieras quedado Fui al barrio Del Boca Juniors Ya claro Al Caminito No sé cómo le llamas Sí por ahí Boca Juniors El equipo El equipo claro El barrio del Boca El barrio del Boca Y todo Entonces fui Fui a ese sitio Por Caminito Por Caminito Yo veía los llaveros Y era una foto Del logo del equipo Del escudo Del Boca Juniors Claro Y había 5 mil llaveros así Aquí Allá en Argentina En cualquier kiosco Acá en Perú O sea yo decía Oye pero A la persona que me lo pidió Pero no hay algo más específico Porque no tiene sentido Como que un llavero Del Boca Juniors Que seguramente Todos lo hacen en China Y le ponen la No encuentras aquí en Gamarra O sea no le vi sentido Al llavero del logo Del equipo Pero lo que tú dices Que claro O sea tú no le ves sentido Porque te parece Oye esto Pero la persona que lo recibe Sí ¿no? O sea se lo trajiste De Argentina Del mismo barrio Del mismo barrio ¿no? O sea creo que Lo que vale ahí es El valor sentimental Será ¿no? Por eso que los souvenirs O sea Son cosas muy Muy baratas Pero la persona que lo recibe Lo recibe con mucho cariño Mucho cariño Porque es un llaverito Un imán Que va a estar Toda su vida Va a estar ese imán Colgado en la refri ¿no? Acuérdate que tanto Que tanto para Adolfo Contigo Les regalaron Una chela Una cerveza Que ustedes ven En una serie Un saludo para Marta Claro Y Marta les regaló Este Que es una Una chela Una botella de chela Pero es la chela Que nosotros vemos En la serie Es una cerveza Que le dedicaron Todo un capítulo A esa chela Y acá no la venden Y dijimos Oye este ¡Wow! Mándenla Entonces Yo tengo mi botella Todavía ahí como Como adorno ¿Está cerrada? No ya me la tomé hace tiempo ¿Qué tal la? Pues yo la tengo cerradita Es que sabe a ¿Cómo? La botella por si acaso Ah ya claro Sabe a cerveza O sea no sabe a otra cosa Más que a chela ¿Cómo? Pero tengo que Para que se entiendan No es la course La course claro Pero hay un montón Tipos de course Pero esa es la course Que sale La que sale en el capítulo Y cobra Kai La que toma Johnny Lawrence Johnny Lawrence No esa Esa es la que nos la trajeron Esa 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 Y estamos más que felices 5 con 33 de la tarde Chuls Atentos al Whatsapp Al 941805223 Hoy cerramos De todas maneras El programa con Las tres baladas Con las tres lentejas Claro Oye comí lentejas Oye yo también Yo también Hoy caucao Pero recalentado Si porque ayer no comí el caucao Y dije guárdamelo para el lunes Con su huevo frito más encima Queda perfecto No lo comí sin arroz y sin huevo Solo caucao nada más Mucha papa Pero ya tiene papa Ya se está cuidando Ya está Hay que cuidarse Pero ya son casi 50 años No te cuides No te ancles tampoco No te ancles en la dieta Pero este Bueno continuamos En el Traffic Show Ayer les contamos De que vamos a ver Que tiene algo que ver Un poco con Oye si Con un debate Que se ha generado En las redes sociales Tenemos una hora Exacto Una hora para hacerlo Va a estar bueno Así que continuamos En el Traffic Show Aquí por el Oxígeno Donde respiramos Buena música Entramos casi casi La última hora del Traffic Show Nación Oxígeno Suban el volumen Bueno Nuestros amigos Kikín Leonardo Miguel El equipo latino Gracias por estar Escuchando Radio Oxígeno Y también para Juan Carlos Oye si Para Juan Carlos Hace un rato Te mandé un saludo En videito Así que me imagino Que ya lo has debido Haber chequeado Pero Juan Carlos Hoy cumple 27 años Fanaticazo De Traffic Show De Chino y Adolfo Nos escuchaba Cuando éramos mal elemento Y me hizo recordar Este Bueno La persona Que vino Para que le grabe el video Y este Me mostró un video Que él fue Uno de los ganadores Si En aquel momento En Estudio 92 Por el 2012 La sintonía Era Que regalamos mil dólares Si A uno de los oyentes Y fueron Fueron varios premios De mil dólares Y uno de ellos Fue el Juan Carlos Que está escuchando Ahorita el programa Así que le mandamos un abrazo Ah Juan Carlos ganó mil dólares Mil cocos Que se invite a algo Y invítate a algo Desde 2012 Hasta ahorita No sé si le habrá durado Claro Y hoy cumple 27 añazos Oye Así que este Feliz cumpleaños Juan Carlos Y gracias por escuchar Ahora Traffic Show ¿No? Ahora se sigue ganando Pero con Traffic Show Por supuesto que sí Pues ¿No? Con que si te puedes Recontraganar Es con prepago Movistar Y regreso a clase Con todo Así que recarga Desde 7 soles Y regístrate Para participar Por una de las 10 Gift Cards De 1500 soles Para los útiles Mil Escolares Que tanta falta hace ahorita ¿No? Además Disfruta de tus apps favoritas Ilimitadamente ¿Qué esperas para recargar? Movistar Con Todo Los que recién se enganchan Al programa a esta hora Hay un debate En redes sociales Que está bueno Está bueno Que está bueno Que tiene un poquito que ver Con lo que estábamos hablando De si cuando tú viajas Sea al extranjero O viajas A cualquier ciudad Del país Traes algún souvenir Traes alguna cosita Y este debate Se originó en un podcast En un programa de podcast Sí, un podcast Un podcast ¿De dónde es el podcast? Es de Venezuela Ah, son dos chicos venezolanos Que pusieron en debate Esta pregunta Que es toda muy buena ¿No? Entonces ellos debatían Sobre Si traer o no Traer algo A la casa Claro A ver ¿A qué vamos? Acá le ponemos el titular ¿No? Sí, sí, sí Por ejemplo Tú sales A hacer tus cosas Tus diligencias Te vas al banco Claro Tienes que irte a No sé A pagar una cuenta Y cuando El debate Cuando tú regresas Cuando tú regresas a la casa Te están esperando Si tienes familia Tienes hijos Tienes novia Vives Convives No interesa ¿No? Claro La idea es Cuando tú regresas De hacer tus cosas Sea por la mañana Por la tarde Por la noche La hora de almuerzo La hora de la cena Que se yo Regresas con algo O sea Con algo como para Para comer Claro Llevas a la casa Llevas algo para comer O sea O llamas por teléfono Y dices Oye Algo para No, acá hay comida No es necesario No traigas nada Pero ella Lo que comenta Una de las conductoras De este podcast Ella dice que Es un gesto Completamente egoísta Cuando tú sales a la calle Y llegas a tu casa Sin traer siquiera Un pancito Claro O un chocolate Lo que sea ¿No? Sí A diferencia de su compañero Que le está haciendo El De partner Claro Le dicen que no Uno cuando sale a la calle Sale y punto Y si te de hambre Y comes algo Es para ti ¿No? Y punto Claro Está un poco dividida La situación Sí Hay un debate ahí fuerte La gente dice No, si tienes pareja O familia Y sales a la calle Y regresas a la casa Comido Sin tú llevar nada Claro Eres egoísta Pero quizás dejaste algo Comida al día anterior O sea A lo que voy es para preparar O ya comprado O preparado O claro No, de pronto O sea Si yo salgo y preparo Un día antes El desayuno y el almuerzo Cuando vivía con mis hijas Ajá O en la casa Yo salgo a hacer algo Pero sé que hay comida también Claro Entonces no necesitan Es que también la idea Es que tú sales Y entraste a una Un sitio donde venden sándwiches Claro ¿Cualquier sitio? Bueno, el tío Jimmy Ya Ya Lo quiero poner así Y te comes tu Tu sándwich de chicharrón Blah, miércoles Blah, blah, blah Y listo Vas a tu jato Me comiense un sándwich con chicharrón O sea, la pregunta es Todo lo digo Pero bueno Yo llevaría, por ejemplo O sea Y sabes que lo que voy a decirte Porque a mis viejos Les encanta mucho Son los Este Los camotitos arrebozados En ese sentido Ahí sí entiendo Más o menos la idea Quiero 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 parir Por eso me pongo en el ejemplo Entonces Tú serás de las personas Que de todas maneras Vas O sea, si saliste a hacer cualquier cosa Debes a tu jato Si tú saliste a comer por ahí algo No necesariamente saliste a comer Simplemente saliste a hacer unos trámites Unos papeles Claro Como dicen en Venezuela Unas diligencias Claro ¿No? Y este Y te dio hambre Fuiste a comer, no sé Un sándwich Te lo comiste porque te dio hambre Pero no necesitas haber el mismo sándwich Quizás paso por otro lado Pero sí Sí sé que le gusta mucho A las personas que quiero Sí 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 llevo algo a la casa Por ejemplo Siempre y cuando haya billetes También fichas Ah, no Si no te alcanza No, claro, claro Choro, choro, choro Por ejemplo En el caso de Erika Mi esposa Ella cada vez que sale Este No sale muy seguido Pero cuando sale Y sale a comer Hace cualquier cosa Siempre me trae algo para comer Oye, te traje Claro, ¿ves? Te traje lo otro No, acá está No, este Come, está en la red Comparte mucho No es egoísta en ese aspecto No, no, no Ella siempre, siempre Qué linda No la merece ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú lo que traes Tú también, ¿qué traes? Ah, no, diré que me fui a comer Y ya regresé Si un día se te atroja No vayas ahí, es feo O si, ¿sabes? Te recomiendo, anda Mal experiencia No vayas a comer O anda, está rico Qué frío No me has traído, no No me has traído, ni pelé Qué cajón que es No puede ser Mira, yo, por ejemplo Cuando voy No la merece Cuando hay Hay una panadería O algo así Qué rico acá Sí, algún dulcecito Llevo a la casa No soy de comer mucho pan Yo la hago Porque yo la cuido Tú la cuidas, claro La dieta que todo La dieta que todo Sí, sí Oye, no Y cada vez que voy a esta panadería Este Que está por la casa Llevo justamente ¿Tú vienes con James? Yo vio con mi hermano James Claro Y cada vez que Pasamos como que ambos Por esta panadería Por este lugar Llevamos como unas galletitas Que venden ahí Y un pan Ya Y siempre lo llevamos Y yo No es que exactamente Lo lleve para él Pero lo llevo como para la casa Bueno, pues somos él y yo Ya, bueno, claro Pero entonces Este Y sí llevo Pero no siempre No siempre cuando como Llevo comida A la casa pensando en él Como por mi cuenta O sea, tú comes O sea, eres un poco egoísta Es un poco egoísta Por ese lado, sí O sea, según Lo que dice esta chica Del podcast Que cuando tú Solamente sales a hacer algo Y sales Te dio hombre por el camino Y tú comes solo Y no llevas nada a tu casa De donde has estado Eres completamente egoísta Ella dice que eso La mata en una relación Ella dice que Esa es la peor persona del mundo Ah, ella está viviendo con alguien Y le quiere que Claro Claro Tienes que aterrizar eso Porque si tienes Por eso yo vuelvo más al lado No, pero también O sea Ella dice que es una persona Que comparta Ella es lo que ve Es la parte de compartir Por ejemplo Más bien en mi casa Tienen que venir Y traerme comida Mi papá desayuno Almuerzo Lonche, cena Y antojito Yo como una comida al día Aquí No, ella dice que por ejemplo Es que no me adicanza Ella pasa por Pasas por una panadería Claro Por ejemplo Y vas camino a tu casa Ya y te compras un pan para ti Para ti O un dulce para ti Y llegas a tu casa No, ya yo comí Pero en cambio Lo que en tal caso Yo por ejemplo Voy, paso por la panadería Y compro ya Pancito dulce Cayetitas Y la llevo a mi casa Y la dejo a mi casa Suelo, sí, suelo hacerlo Entonces lo ponemos En debate Eso que se ha convertido En una Suerte de tendencia En las redes sociales El chino es frío Ice, ice chino Ice, ice chino No, no, una cosa Una cosa es cuidar La línea de tu esposa Por eso Sí, sí, sí Por eso yo pienso así O sea Suena, yo sé que suena frío Suena así Egoísta No tienes remedio Sí, no, me das vergüenza Yo todavía le digo Me das vergüenza Soy tu amigo Pero me das vergüenza Calla loca Claro, no Pero bueno, no sé Entonces la pregunta es Chuls Al 941-805-223 Pero también habilitamos El 21-21-026 El 21-21-026 Llamadas al aire 941-805-223 Para audios Whatsapp Audios Whatsapp 941-805-223 Y ponemos en debate Cuando uno sale A la calle Y regresa Y te vas a comer algo Por ahí Compras algo también Para la casa En el caso Que tienes que compartirlo Con la persona que tú quieras Pareja, hermano, hermana Novia, esposa, familia Es que hay familia y familia Por ejemplo Amigos Rumis Oye, estoy en Marido En la panadería ¿Quieres algo para comer? O sea, hay gente que es así Bien 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 querendona Es verdad Yo pregunto ¿Ya tomaron lonche? Claro Sé que estoy llegando ¿Ya tomaron? Espérate un ratito ¿No, hombre? Yo voy a llevar algo No digo qué, ¿no? Para sorprenderlo Ah, ok, ok, claro A eso quería ir Entonces, ¿por qué? Porque en la casa siempre No todo yo sé No todo me dicen No, chupete Yo no tengo que comer Pero siempre hay algo que comer ¿No? No estamos yendo a ese extremo Sí, pero que no lo van a enterar Pero por eso quiero que les expliquen a la calle Pero cuando salen Chulz, Nación Occión Salen a la calle Van a Gamarra Van al Mercado Central Van a Villel Salvador A Puente Pied No sé Al Mercado Central del Callao A Febacé Por aquí la donde hay comida siempre Pero hay comida en todos lados ¿Llevas algo a la casa para comer? Para que piquen Claro ¿Sabes que les gusta? Algo saladito Algo dulce Quizás algo agridulce Algo líquido también Porque puede ser un refresquito Que les gusta mucho en casa También Y se vale decir No llevo nada La gente no... Pero tampoco eso te hace Bueno, en mi punto de vista No te hace una mala persona Yo sí, yo soy una mala persona Pero no importa Yo no, porque Yo salgo Y a veces llevo Como a veces salgo Y no llevo Y justo llego Y yo me sorprendo Con lo que hay Oye, qué rico Justo me entoje esto Qué rico Bueno, ya es una cuestión De suerte Siempre tengo suerte Yo cuido La gente de mi esposa Por eso que yo No llevas nada Yo no llevo nada Claro Oye, en la radio Me invitaron a unos sándwiches Si no me trajiste No le llevas nada de comer No conoce a la esposa No se acuerda de las fechas De nada Ahí subes de peso Y me vas a echar la culpa a mí Por eso yo me lo comí Yo le digo Para lo que hace Ni cargarla Ni nada Ni flaca la cargaba Es que tiene que tener Mi punto de vista Audio WhatsApp 941-805-223 Traffic Show Pero radioxígeno Y si alguien ha salido A comprar Y está cerca de RPP Acá recibimos también Algo dulcecito Ah, bueno, también Sorprendanos también Claro No se preocupen Por nuestro peso Ahí rompemos la dieta Ahí sí no hay ningún problema Traffic Show Continúa Vamos a estar con sus audios Al 941-805-223 Y también atentos Porque vamos a habilitar El 21-21-026 Traffic Show Con Chino Adolfo Chupete y Etro Aquí por Radio Oxígeno No le escuchan a Adolfo Porque continúa de vacaciones Pero mañana viene El chato Adolfo Bolívar Y en abril Maná Gracias a Radio Oxígeno Superconcierto Los mejores conciertos del mundo Son de Radio Oxígeno Gracias por el cariño De verdad El aprecio es mutuo Y siempre le deseo Lo mejor El día miércoles Estaré En la mañana En la radio Justamente tengo Una entrevista Voy a presentar Lo nuevo Que vamos a presentar Con Autocontrol Valga la redundancia Así que un fuerte abrazo Chicos Los sigo escuchando Un abrazo Bye bye ¿Por qué me pones Esa cara Mi querido Eduardo Chino Toguchi Acabo de perder Mi autocontrol Completamente Estoy pero así como que No sé Sorprendido Ya que Hemos recibido Un audio Muy aparte De la visita Que va a tener Aquí en En la radio Pero este Un oyente de lujo Le he puesto De lujo total Al 941 80 52 23 Donde ustedes también Son parte importante Porque ustedes hacen El Traffic Show Nación Oxígeno Pero la voz De este señor Es parte De lo que estamos Escuchando ahorita Estamos hablando Del señor Arturo Barrientos Por supuesto Esa es Arturo Que nos ha mandado Un saludo Está escuchando El programa Y este Hoy estoy escuchando Traffic Show Y esa vaina Hola chicos Que nos ha sorprendido Y ha mandado un audio Al Whatsapp De Radio Oxígeno Al 941 80 52 23 Ni siquiera el personal De Chupete Igual no lo tiene Pero igual es Una sorpresa Para nosotros Que nos haya mandado Pues un audio Eso demuestra Que todos somos Traffic Show Todos hacemos el programa Todos somos Radio Oxígeno Y bueno Nuestras amigas Quedó una Ya se fue Dazne Bueno quedó Rosa Elena Rosa Por favor Rosa 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 Por favor El miércoles Atento a lo nuevo De Autocontrol Aquí en Radio Oxígeno Va a estar muy bueno Por favor Tome asiento Ya que el señor Dietro Franco No se ha ido Va a variar Por favor Aprender el micrófono Rosa Elena Si quiere usar el audífono También Para que pueda escuchar Bueno hay un debate En las redes Sociales En un podcast De unos chicos Que están conversando Y ponen en debate Una pregunta Cuando uno sale A la calle Tu vives con tu pareja Vives con tu papá Saúl Viva con mi novio Vives con la pareja Ya Entonces justo Podría caerte Perfecta la pregunta Ya Has venido a chambear Acá y todo No Llegas a Te dio hambre Por el camino Llegando para tu casa ¿No es cierto? Te dio hambre Paraste En un sitio En un sitio Donde venden sándwiches Porque te dio hambre Ajá Te comiste un sándwich Llegas a tu jato Con algo También para tu pareja Para tu novio Este O simplemente tú comiste Listo Y me voy a mi jato Y oye Me comí un sándwich En el camino Es que creo que depende A veces si digo Ay veo algo que le gusta Un alfajor O algo Y digo Ya le voy a llevar Como un detallito Pero hay veces que Pucha Tengo tanta hambre Tanta hambre Que solo pienso En comerme algo Y ya irme Y llegas a tu casa Por la hora también Con las manos vacías Por la hora también Claro Creo que depende De varias cosas Según lo que Lo que estábamos viendo En este podcast En este capítulo Es que Para una de las conductoras Ella dice que es Un acto completamente egoísta O sea Cada vez que tú sales Tengo que comprarle algo No necesariamente Algo que comprar Pero cuando saliste A comprar O sea Pasaste por una panadería Y compraste un pan para ti Este Es como que Si tienes una pareja Es como que Oye Le llevo un pancito Le llevo un cachito de mantequilla Le llevo un alfajor Como tú dices ¿No? Ya Es un detalle Por último ¿No? Y este Por el otro lado El partner Lo que dice es Pero si tú tienes hambre Tienes hambre Y listo Punto Comiste Y no todo el tiempo Estás pensando En la otra persona Es que no es rígido pues Es que no es rígido pues Esa ley Tú vas Comes Y fugas Es lo que te decía Porque sabes que también Hay comida en casa Entonces él Y por la hora Ya habrá comido O está en dieta Ya vas pensando A eso voy también Claro También es válido tu punto Claro pues Entonces Por eso no necesariamente Es tacaño O cero considerado O amoroso O no detalles Entonces por eso Le preguntamos O sea Pero tú eres de las personas Que como que Si te acuerdas Rosalena Si le compro Obvio Le compro algo Porque es un detallito También Pero no siempre estoy Ah lo voy a comprar Lo voy a comprar No No siempre Que ahí está como Oscar De los detalles Acuérdate del tiempo Que eran Bueno entonces Habíamos habilitado Ya nuestro Whatsapp 941-805-223 941-805-223 A la pregunta ¿No? Este Eres de las personas Que cuando sale a comer Solo O sola Este Llegas a casa Pues con Con algo también Para comer Para tu pareja En este caso O dice Bueno En la casa habrá comida ¿No? Asume siempre Esa situación ¿No? ¿Qué dicen los chuls? ¿Qué dice la Nación Oxígeno? Los escuchamos al 941-805-223 Whatsapp Oxígeno 941-805-223 Hola chicos ¿Qué tal? Les saludo en la Colorado Hola Colorado ¿Cómo están? Bueno yo sí Yo sí soy una persona Que cada vez que salgo A comer o algo Siempre 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 Tanto como para mí O para la casa Siempre llevo algo de comer Y sobre todo Cuando me doy Me doy el gusto De ir Este De un distrito a otro Digamos un poco lejos Como en el caso de Me voy a esta Magdalena Donde el tío Jimmy Obviamente Siempre tengo que llevar Papitas rellenas Y los camotitos Obviamente Mis camotitos Saludos Traffic show ¿Qué tal Chul? ¿Cómo están? Buenas tardes Bueno Particularmente Yo siempre Que me antojo Haber en la calle Llevo a mi casa ¿No? En mi casa son Mi esposa Y mis dos hijos Y creo que es Una manera de Decirles que pienso en ellos ¿No? Más que todo Por eso yo lo hago Ay que lindo Creo que es un bonito feste siempre Gracias Nos vemos ¿Qué habrá hecho? ¿Qué tal Adolfo? Chul Sí Comparto Este Lo que se dice ya Que siempre que sales Hay que traer algo Siempre Y siempre hago lo mismo ¿Ah siempre? Que ahí antes Hacía que Trabajo lejos Cada que llegaba Siempre ¿No? Peluches Flores Chocolate Hasta que Miraba desinterés Por parte de ella Y en verdad Fue Fue quitando Esas ganas De traer siempre Algo Y bueno Sí lo hago Pero ya no tan A menudo Como lo sientes Muy Oxígeno Amigos de traer Chiquito 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 Chupete Y bueno Adolfito que viene mañana A ver De saludos de traer Sí yo acostumbro Apenas salgo A la calle Sí llevo algo Para mi casa Me cuesta Mis peques También Yo comparto Yo comparto Con ellos Siempre cualquier gustito Que sea pequeñito Los comparto Con mi familia Especialmente Para pasar momentos dulces Sobre todo Cuídense bendiciones A todos ustedes Radio Oxígeno Claro Me antojé algo dulce Chiquito se antojó De tanto dolor de comida A mí mi esposa Nunca me trae nada Yo siempre les llevo algo A mi esposa A mi hija Siempre cuando salgo Llevo algo Generalmente compro Quinconsito O alfajorcito Ese yo a mi casa Fruta no Porque fruta Compran mi esposa Solamente esas cosas Nomás Hola chicos ¿Cómo están? Los saludos Arturo Barrientos Arturo De Nueva York Del grupo Autocontrol Claro que sí Y en este momento Estoy manejando Camino a Chosica Y lo estoy escuchando Traffic Show Que buen show Buena música Sigan adelante chicos Los saludo Con un fuerte abrazo Fíjense mucho Bye bye ¿Rubo a Chosica? Sí, claro No, no ¿Qué? De Chosica ya seguro Claro, pero ya está en Chosica Pero está en ruta Pechino Ay, claro Ay, ya No te emociono Me antojó un King Kong Qué rico Ya, pero Pero este Oye, están con O sea, la mayoría Está con hambre Algo no sé Me siento mal Traen algo Porque todos compran algo Porque es A ver Replanteamos acá Para el último bloque Por supuesto Que tiene que ver con Es cuando tú sales a la calle Hacer cualquier cosa Puede ser ir al banco O te fuiste No sé A algún sitio X Hacer algo Por el camino Te dio hambre Entras a una panadería Y te compras un pan Te lo comes Porque te dio hambre Este Y regresas a tu casa Sabiendo que tienes Alguien que te espera en casa Que puede ser Tu esposo Tu esposa Puede ser tu pareja Tu novio Tu enamorado Tus viejos Con el que vives Te traes algo Pero comete Bueno, ya comí Ya estoy satisfecho Listo Pues, ¿no? Algunos consideran eso Como un acto egoísta Y otros dicen No, porque si te dio hambre Pa' ti come Ah, bien, ellos ya almorzaron Y cenaron bien Ya tomaron Mi jato ya tomaron Ahorita ya tomaron lonche Y mi viejo ya está Aquí ahora vamos a cenar Mira, ya son casi las 7 Pero preguntamos Yo todavía no como nada Al sabio de los sabios Dibu Dibu Dibu, te queremos Dibu Dibu, te queremos Dibu Yo no voy a decir nada Pero más o menos Tengo un perfil de respuesta De Dibu No lo voy a decir Pero Escuchaste la pregunta Mi querido Dibu ¿No saliste a hacer Pagos al banco? Hacer unos trámites Por el camino Mientras ya estás De regreso a tu casa No sé Una sanguchería Un grifo Donde vendan Cosas para comer Para tomar Te dio hambre pues Chapaste el triple Chapaste la gaseosa Bla, bla, bla Te lo empujaste Y me regreso a la jato Ya comí Ya estoy satisfecho Así es Era de las personas Que de repente Mi hermana Mi viejo Y le llevo un sanguchito Una gaseosa O nada A veces algo Hago eso A veces A veces A veces Sobre todo con mi hermana Que tengo que quedar bien Con ella Si no Quien me lava Quien me cocina Después Ah ¿Quién te baña? Dijiste Ah, te lava Así es Ah, correcto Exactamente Tú lo haces como Es un acto de conveniencia Una compensación Yo digo la conveniencia Claro Tal cual Ya está Una con otra Pero no es siempre No es siempre Cuando tienes hambre Tú solo Tú solo Y listo Ah, no Si yo mismo soy Para mí nomás Y aparte no tienen Porque el antojo es mío El antojo es mío Y aparte no tienen por qué enterarse De que saliste a Si no le dices Exactamente Claro, porque si tú ya Oye, me comí un Sándwich en el En el tío Jimmy No, y es que No me trajiste Claro, para qué voy a dar detalles Salí, punto Ya está Ya está Claro Me encanta la sinceridad Ahora entiendo Por qué estás solo El día de fríos Hay que hacer un equipo Divo, no Nosotros el Podríamos hacer al frío El frío del frío Ice, ice Chino Ice, ice Bueno, entonces 6.35 Último bloque Whatsapp 941-805-223 Traes o no traes comida Cada vez que tú sales A la calle Fuiste a hacer algo Te dio hambre Comiste Y compras algo Para llevar a casa O simplemente Te haces el desentendido Nunca dices nada Simplemente así de fácil Plane desentendido Audio Whatsapp 941-805-223 Estás escuchando Traffic Show Aquí por el del sitio Donde respiramos buena música 6.52 de la tarde Como siempre Un abrazo A todos los que participan Acá en el programa A través de sus audios Whatsapp De sus mensajes Como les gusta Participar a ustedes Y de forma Completamente Desinteresada Eso es lo chévere Tú haces una pregunta Formulas algo Y simplemente La nación Responde Con todo Y por las bonitas respuestas Que también tenemos Que los acompañamos Y todo esto Lo que sí les quiero contar Es que vuelve Estopa ¿Se acuerdan de Estopa? Bueno Les cuento de Estopa El grupo Rumbero Español Por excelencia Ha elegido El Perú La ciudad de Lima Para celebrar Sus 25 aniversarios Espectacular Y que bueno Que hayan escogido El Perú De verdad Me agrada Esa sorpresa El próximo 24 de abril En Costa 21 Vas a disfrutar De sus grandes éxitos Como La raja de tu falda Tu calorro O vino tinto Y baila Con lo más nuevo De su álbum El día que tú te marches Así se llama El día que tú te marches Entras a la venta En Teleticket Gracias por supuesto A Radio Oxígeno Estopa Sonó Muy fuerte Sonó En Estudio 92 Bien dos mileros Totalmente Sonó Fue una época De mucho pop y rock En español En aquel momento Sonaba muy fuerte De verdad Los grupos españoles Siempre han tenido Mucha fuerza En el Perú En el Perú Claro En Venezuela También sonó mucho topa Los ochentas Con la etapa De Hombre G Con la etapa De este Este ¿Cómo se llama? Nachapop Un montón de grupos En los ochentas La invasión española Porque está Mandragón Un montón Un montón de españoles Claro El Cano También un montón No Harto Son un montón De grupos españoles Pero bueno Cerrando Cristóbal Colón También También Cerrando el programa Los días lunes Tenemos nuestras lentejas Que hemos elegido Así Una lenteja De los ochenta Una lenteja De los noventas Y una dos milera De refilón Entonces hemos elegido Tres canciones Para que tú también Nos ayudes A elegir A votar A votar Y con qué canción Cerramos Con cuál te quedas Con cuál de las baladas Te quedas Y por supuesto Que son canciones Que probablemente Así nada más No las escuchas Tan seguido En una programación musical Lánza la chino A ver Hemos escogido A The Bangles Para los ochentas Los ochentas Con Ether Flame Tremenda balada Me encanta Para los noventas Hemos elegido A tres también Es un trío Power Totalmente Que hace hip hop R&B Estamos hablando De las TLC Y la canción Es Waterfalls Y hemos escogido Para la dos milera A Ivanesense Con la canción Breathe Me To Live Oye Qué buena canción En esas épocas Donde te creías gótico Sí totalmente Escuchabas la canción Y ya Cuando eras un poco También un poco emo También digamos Soy emo Soy emo Yo no sabía Estoy triste Te lo juro que yo Decía Soy emo Qué emo Emolientero Te lo juro que no entendía Y decía Bueno hasta que me enteré Que era pues Todo una Un rollo Una tendencia Emotional Emotional Sí Y al igual en esa época Era el emo O eras emo O eras indie Pero es que casi todo Casi todo el mundo Se puso emo Porque estaba también Eminem Que hizo emo Hip hop también Había gente con problemas Con depresiones Algo que nunca Se había tocado en el hip hop De esa forma Y yo no lo estoy criticando Simplemente lo estoy contando Como algo anecdótico Algo que me pasó Porque en un momento También este Cuando yo era más chivolo Y también Buscaba la tendencia Claro Claro que no había redes O sea pero Más o menos te ibas enterando Pues no yo me creía un metalero Ah claro Obvio obvio O sea yo era metalero Y decía Esa canción Cómo voy a escuchar Es metalero Ahí escuchó metaloco Entonces Todos tenemos Esos momentos Cuando hemos sido chivolos Oye Chino Pero escuchemos un poco De cada canción Para ver que Para ver Así Claro Para que la gente vote Esto va a ser Democráticamente por teléfono 2121-026 Ochentas The Bungles Etterfrain Tremenda balada Bonita canción ¿Cuál quieren escuchar? Este es para la lenteja De los ochentas Un gallazo te salió Un gallo chino Entonces ahora Ya está Este es para la ochenta Balada ochentera Luego pasamos a la balada De los noventa Por supuesto Representada por un poco Del R&B Yo voy a esa Yo voy a esa TLC Waterfalls Me gusta también Sí Bueno Baladón Está un poco dividida Ahorita Sí Qué rica canción Qué rica canción Un moodcito así relajado Para la tarde Bésame Bésame ¿Qué? Chetro Chetro Bésame ¿Qué? Canten pues Fájeme Qué buena época Oye qué buena canción Demasiado muy buena época Qué buena voz Muy buena Y hemos elegido una La cortamos porque Sí, claro La que salga Va a sonar La que salga es la que va a sonar Y la dos milera Hemos escogido A Ivanescent Esta canción Esta canción no tiene todo Tiene piano Bring me to life Es metal Tiene una voz increíble Tiene rap Yo sigo su cuenta de Instagram o de TikTok Sí Aparte de ser extremadamente hermosa Este Un talentazo Estas canción Estas canciones también fueron las que prohibieron una época que suena en la radio Bring me to life Bring me to life Por su carácter tan deprimente Sí A los radio jet Una cosa así Bueno, entonces Estamos a dos, tres minutitos de cerrar el programa 21, 21, 0, 26 21, 21, 0, 26 Este programa se lo dedico a la señora que me escribió al Facebook Y me dijo Ángela, creo que se llama la señora Y ahí le dije Señora, siéntese Cálmese señora Chino, hablas mucho Pon más música Y yo le escribí abajo y le dije No se preocupe señora Voy a hablar poco Y le voy a poner más música Cosa que he mentido, por supuesto 21, 21, 0, 26 21, 21, 0, 26 Apunta, apunta Pero sean legales Pues apunta ahí Y ten el conteo Entonces, si no se acuerdan de las canciones Es 80 The Bungles 90 TLC Y 2000, 2000 era Este Y Van Essence Ya Baja el volumen de la radio Para que no se produzca un eco molestoso Así es Y saber tu votación Hola Nación Oxígeno Esto es el Traffic Show Lunes de Lenteja Lunes de Lenteja Tu nombre Chuli ¿Y por cuál votas? Pasará el programa Giancarlo Rodríguez Evanescens Ajá, Ivanescens Gracias Juan Carlos Segunda llamada 21, 21, 0, 26 Bájale el volumen Y dinos tu nombre si deseas Y por cuál canción eliges ¿Cuál parecerá el programa? Hola Hola, tu nombre Hola, Anthony 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 Evanescens Ajá, dos Ay, ay, ay Ivanescens Ajá Oye Público dos milero Atirrin Hola Hola, soy Eduardo Y voto por Evan Ivanescens Ya, tres Tres, bueno, seguimos Seguimos Yo quería escuchar A Bangles Sí Y yo TLC, pero bueno No te angles en el pasado No te angles Siguiente llamada ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Baja el volumen de la radio ¿Tu nombre? Hugo de Arequipa Hugo de Arequipa ¿Y por cuál eliges? Ivana Ivana ¿Cuál? Ivanescens Ivanescens Uy, van cuatro ya, ¿no? Esto está arreglado, está bien Sí, no, no sé un oxígeno Hola, ¿tu nombre? Hola José Miguel ¿Y por cuál votas José Miguel? Ivanescens Ah, no, ya, chino Una más, una más Pero por más que llamen Y tendríamos que hacer No, pero hay que escuchar todos Tres cintas llamadas O sea, pues Oye, nadie de los ochenta me representa Ni de los noventas No es viejo Hola, ¿tu nombre? Hola, Fernando Lozada de Trujillo Y te apuesto a que vas a elegir Una lenteja de los ochenta Fue el niño Bien, Davangles Ah, la primera Punto de honor Tú eres mío, tú eres mío Tú eres de los míos Listo, chulo Gracias Claro, yo nací en los ochenta y siete Pero ya, ya había escuchado Ya tenía Bueno Tenía dos, tres añitos Cuando sonó la canción seguramente Más o menos Un poquito más Un poquito más Este, siete con Salud Un abrazo, chul Este, una más Chupete A ver, veintiuno, veintiuno, cero, veintiséis Ahí está, al toque A ti, Rin Hola, ¿tu nombre? Hola, Carito Hola, Carito Carito habla en inglés Por tu voz ya sé que vas a elegir Por supuesto No, yo voy a escoger Evan Evan Ya, ya ganó Ya ganó Con Carito Gracias, Carito Todo ahí Me duele Me duele que nadie haya Ni siquiera Pero Pero ni una para TLC Es un bando Supéralo No puede ser Supéralo, ya Supéralo Puede ser Gracias, Carito Contigo cerramos esta votación Ya, ponle su canción De Lunes de Lentejas Carito no habla en inglés Ahí está, ahí está su canción Ahí está Ahí no me comparen Ahí no me comparen Cerramos con esta canción Nos volvemos locos en Oxygen Bueno, ha ganado TLC No Este, hay que colocarla porque Bueno, porque fue la que ganó No hacemos trampa Porque, mira, hay un El voto Es que lo que pasa es que ¿Qué voto vas a hacer? No, yo voy a Esa es democracia La mayoría gana Claro Permíteme decir Mita más uno y ya ganó Hay un voto secreto Hay un voto escondido Del Whatsapp Un voto secreto Y todos han dicho The Bangles Este, Eterfrey Qué mentiroso eres Mentira Tatiana está Está llamando Tatiana dice No, ya no Ya no respondemos A ver, Tatiana ¿Qué quieres ir? A ver, Tatiana La yapa, a ver Hola Hola, Tatiana Hola, Tatiana Hola, chicos ¿Cómo estás? Yo tengo tus números A ver, ¿con qué cerramos La lenteja del día lunes? The Bangles Por supuesto The Bangles Dos puntos The Bangles Dos contra seis, creo Bueno Y bueno, Tatiana Gracias por llamar Yo creo que deberíamos tocar TLC Por una razón Porque la gente no lo conoce Supéralo Supéralo, hermano Gracias, Tatiana Bueno, entonces Tenemos que irnos con la canción Que la gente eligió The Bangles, señores No No, no No Bring me to my life Bring me to my life ¿Así es la canción? Sí, se llama Bring me to my life ¿Tienes esta en la web? No, Bring me to life Perdón, perdón Ah, ya Sí, está hablando Bring me to life Se llama la canción De Ibanezons De Ibanezons, por supuesto Este Una gran canción Que lo tiene todo Es new metal Tienes a rock Tienes hip hop Tienes rajea Tienes a rock Rapea Ah, jarrón Sí, rapea Tiene jarrón Cantan, tocan piano No, claro Casi es una cumbia Es de todo Es una canción Extremadamente buena Por supuesto Y bueno, con esa canción Nos vamos Ustedes la eligieron Para la lenteja De lunes Y con nosotros Hasta mañana martes Martes de apuesta Mañana Sí, mañana martes Madelaine Méndez Madelaine Méndez Canales Está de cumpleaños Toda tu familia O toda su familia Porque es una señora Que cumple 60 años Les mandamos este mensaje Cariñoso De parte de Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y todo el equipo De producción de Traffic Show Y también hasta Trucks Nuestro amigo Daniel Hilario Gracias por estar Con Radio Oxígeno Feliz cumpleaños Señora Madelaine 60 años Ya quisiera llegar A ese momento Con vida Bueno Nos vamos Nos vamos señores Hasta Hasta tomorrow Hasta tomorrow Así que nos vamos Con Britney to life Sí Ivanesen Traffic Show Chino de Adolfo Yetro Chupete Chau chul Continúen aquí En Radio Oxígeno How can you see into my eyes Gracias.